hola qué tal chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción ante antes de continuar entre el bayern munich y el borussia Dortmund nada más y nada menos te voy a estar invitando que te suscribas al canal yo incluso también estamos haciendo un curso estamos haciendo un curso de clases para que ustedes aprendan tarot si ustedes quieren aprender si ustedes quieren para la gente principiante o incluso para la gente que ya tiene una idea también de lecturas personales o incluso de tarot yo hago predicción y tarot también lado junto a la vez predicción con las cartas españolas y lecturas y tarot personales lagos en privado muchas veces hay gente que no le gustan que le digan las cosas que a lo demás fuerza razón lo hago en privado así que si vota interesado en aprender en querer saber en quiere ser tarotista para principiantes para la gente es que ya saben tranquilamente te puedes comunicar este link de la descripción tenés mi número de teléfono que es más 54 9 11 22 95 perdón 22 93 55 y 38 me voy a repetir más 54 9 11 22 93 55 y 38 borró se adornó a la izquierda local era la carta nueva ojalá que no salga bien la predicción vaya armón hecha a la izquierda local borró se adornó hacia derecha el citante este es mundo en liga se jugaría a las dos y media del de la tarde de la jardina para mí a la tarde hay mucho que es el medio día para mí es de la tarde 2 y media mundial liga vaya armón hecha a la izquierda y local borró se adornó hacia derecha visitante derecho al revés cartas positivas cartas negativas borró se adornó hacia derecha el citante vaya armón hecha a la izquierda local bundeliga se jugaría a las dos y media de la tarde de la jardina borró se adornó hacia la izquierda y nada más y nada menos para ustedes quien ganará la en esta predicción vaya armón hecha a la izquierda local borró se adornó hacia la derecha el citante mundial liga a las dos y media de la tarde o de la jardina veremos que no dice una predicción la bola decir a la gente nueva la gente que adelantará el vídeo estamos haciendo un curso un curso de clases obviamente tienen tiene un costo negra tía claro igual ahí en pantalla ven el al principio vieron ahí en principio el vídeo ahí apareció mi curso digamos cuánto vale cada cosa yo lo que voy a hacer es enseñar lo significado de las cartas lo voy a enseñar las predicciones lo voy a enseñar este como se dice lo voy a dar consejo también consejos para que ustedes puedan para que ustedes puedan llegar a hacerlo bien en la perdición incluso en tarot y más cosas y también incluso como es como concentrarse en las cartas como yo lo hago nada más yo tengo 18 años yo arranqué en tarot a los 17 16 años a lo más probable que los 16 años empecé a hacer tarot y predicción yo donde me detalle más en la predicción después vinitaron a los 17 ya empecé a hacer tarot y la predicción empezase a hacer a los 16 casi a los 17 pisándolo bueno arrancamos con el bayern munich como por acá tres cartas muy buena en este primer tiempo un bayern munich que arranca tranquilo un bayern munich positivo un bayern munich que no estar apurados un equipo presente un equipo confiado un equipo que está seguro un bayern munich que va a tratar de ser un equipo llamativo un equipo que juegue bien un equipo que demuestre su rendimiento de juego un equipo que tendrá la capacidad de hacer las cosas bien y la tendrá es una carta muy buena que le salió acá un equipo tranquilo como dije es un equipo que no está apurado un equipo que sabe esperar rival el lado del equipo del bayern munich un bayern munich que si llega a ser obviamente si llega a ser bien las cosas puede llegar a incluso buscar la victoria como ven la copa en la copa es como el triunfo la alegría digamos como un festejo no esté digamos que va a tratar de buscar eso del lado del equipo del bayern munich en este primer tiempo en este primer tiempo por ahora estaremos hablando de un empate muy buenas cartas del lado del bayern munich un bayern munich que juega bien domina por no está diciendo a veces y cuando no siempre va a dominar vamos con el lado del equipo del borrusia dormó como para acá el borrusia tres cartas buenas también muy buenas cartas a ver el borrusia dormón le salió un primer tiempo competitivo un equipo que en este primer tiempo va a tener suerte y ojo porque hay que ver obviamente si el borrusia dormón llega a aprovechar esa suerte porque digo que le va a salir la suerte también en la carta el 5 de oro el 5 de oro ya representa la suerte representa a un equipo que digamos que tendrá una chance bien clara al convertir un gol y hay que ver obviamente si la llega a concretar o no pero acá como ven por acá el uno de copas y el lo de basto me habla de que hay va a haber un gol del lado el equipo del borrusia digamos que va a haber un gol por esa razón que el 5 de oro me estaba indicando que había una chance de gol clara y se va a terminar concretando este como por acá el uno de copa es me habla de que borrusia dormón podría podría llegar a ganar en este primer tiempo podría no el borrusia dormón porque digo que podría llegar a ganar el uno de copa es también como la victoria pero el uno de copa es una carta muy superior a la del once de copas por esa razón digo que la puedes llegar a ganar si no obviamente le estaría diciendo que el bayern mons podría llegar a ganar el partido no en este primer tiempo recuerden que estamos hablando del primer tiempo en lo de bastó en lo de bastó representa un empate 1 a 1 digamos que acá en una hay muchas prioridades que haya un empate en este primer tiempo 1 a 1 así que muy buenas cartas de muy buenas cartas los dos lados más un partido muy entretenido así dice no sé obviamente hay una parte mala digamos entre estos dos equipos en el primer tiempo vamos con el bayern munich en este segundo tiempo dos tres cartas nuevamente tranqui tres cartas veo mayer munich que no lo había apurado nuevamente un bayern munich que a ver un equipo seguro un equipo que va hacia el frente un equipo que lleva a tratar de equilibrar el partido equilibrarse un tema de que si al rival juega mal el lado el bayern munich va a tratar de jugarlo bien va a tratar de insistir de atacar me entienden a eso lo que vamos obviamente a veces cuando el equilibrio puede ser al revés puede ser otras cosas que podemos podríamos estar hablando que el bayern munich si juega mal el barrucciador montaría jugando mal también hay dos métodos de la balanza digamos el equilibrio así que bueno como para acá el 4 el gasto el 4 esto representa el empate también incluso 2 a 2 o 1 a 1 a ver usando tiempo un bayern munich que va a esperar rival digamos que en este segundo tiempo no va a salir a buscar mucho va a jugar obviamente va a jugar el partido va a dominar sí sí obvio pero a los que me refiero que el bayern munich digamos que va a ser un equipo muy diferente va a ser un equipo que va a buscar los errores del barrucciador mundo como que va a tratar de aprovechar en eso pero si veo que va a dominar va a jugar para llegar al arco no aclaro va a llegar a veces cuando va a llegar pero ahí no más tampoco mucho a ver vamos con el borrusia 2 3 cartas muy buenas el alborrusia ron duermont bueno al duermont le salió en tres cartas buena el 6 de oro 8 de oro y el comodín el comodín me habla de goles el comodín ya me estará representando aunque puedes ya haber un empate recuerden que yo dije que si hay un empate podría ser 1 1 2 a 2 y ojo que este igual el comodín podría ser el empate el comodín digamos que 1 a 1 2 a 2 a ver en el primer tiempo si hay un empate 1 a 1 en el segundo hay lo más probable que se dé 2 a 2 por el comodín muy buenas cartas del comodín y ojo porque miren acá miren acá el 6 de oro y el 8 de oro son dos cartas que representa a un equipo fuerte digamos que el borrusia dormón parece un equipo muy fuerte un equipo que que sabe jugarle incluso juega muy bien y es muy superior al de bayern munich digamos que el borrusia dormón va a ser superior que el borrusia que vaya al munich digamos que que va a jugar bien no va a ser muy superior no aclaro mucho pero no pero abajo a mucho mejor que el bayern munich digamos que borrusia dorme borrusia dormón va a jugar mucho mejor que el bayern munich me entendieron cualquier cosa no haya entendido me avisan en el chat a ver acá resumen cortito bayern munich tres cartas bueno el 7 de copas muy buenas cosas muy buenas cartas pero ojo acá pero ojo acá miren este lado dos cartas negativas la del borrusia dos cartas negativas y acá el 7 de oro carta negativa también a ver a ver si hablamos de victoria si hablamos de victoria es para cualquier 2 hay que destacar esto es para cualquier 2 pero miren acá en estas cuatro cartas buena que le salió del lado el equipo de bayern munich son cartas muy buena carta excelente el 7 con el 7 de copas representa digamos hacia la victoria el día de oro aprovechar la aprovecha las oportunidades que se puede llegar a dar el lado del bayern munich el once de bastó un equipo firme un equipo seguro un equipo que aguanta resiste este el día de espada del lado del equipo del borrusia el día de espada representa la lucha la guerra el sacrificio digamos que es un equipo que más adelante va a luchar va a tratar de dar todo lo que ellos puedan el lado del equipo del borrusia a ver a ver el bayern munich escuchen muy bien porque después van a ver los hate y no quiero saber nada esto no sea bueno a mí me da igual los hate a ver si él si el bayern munich resiste y aguanta como corresponde y aguanta bien y resiste bien puede llegar a ganarlo puede llegar a ganar el bayern munich puede llegar a ganarlo miren estas tres cartas que le salieron de la buena acá en el final del partido salieron de trate carta en estas tres cartas me habla de victoria de victoria supuesta victoria porque no está dicha toda completa digamos que no que no se sabe al 100% pero estas tres cartas representa la victoria estas tres cartas porque digo que representa la victoria por el 12 de copas digamos que el 12 copas como el rey el rey y el rey digamos el rey es como la corona el corona de dar esa victoria a ver a ver ahora la victoria la victoria es para cualquiera pero escuchar muy bien que usted de lo que yo dije que si es por victoria si lo puede llegar a ganar es para la del equipo el bayern munich pero recuerden bien que el borrusia como domina juega bien y ataca borrusia dormón va a ser muy superior que al bayern munich yo me voy a quedar con un empate ustedes se van a quedar con la duda y yo también porque es un partido muy picante es un partido muy entretenido es tres comillas porque va a pasar de todo este a ver bola es lo mismo el bayern munich podría llegar a ganar si es que aguanta bien y resiste no o incluso puede haber un empate por esa relación yo me voy a quedar un empate por la duda yo me quedo con un empate porque va a ser un partido muy entretenido va a ser un partido de que el bar del borrusia va a dominar y el bayern munich va aguanta el partido digamos que va a ser un partido muy entretenido en ese momento y ahí ahí se va a definir todo ahí se va a definir quién se lleva la victoria y quién no yo me va a quedar con un empate 1 a 1 o 2 a 2 lo más probable que 6 2 a 2 en este partido por ahí no por ahí 1 a 1 también pero bueno yo me voy a quedar con 1 a 1 nada más y nada menos nos vemos en una siguiente presión entre boca y boca junior versus a lorenzo ahora si esto se va a dar un empate 1 a 1 chacho anda a ver la siguiente presión y recordar que estamos haciendo un curso para vos si tarotista precipiante chau chau